Javier Solís, el rey del bolero ranchero, fue una de las voces más emblemáticas de México. Javier Solís nació en 1931 y murió el 19 de abril de 1966, hoy han pasado 52 años de su muerte, pero precisamente este acontecimiento desató muchos mitos que siguen estando en el aire. La versión oficial es que el intérprete de Sombras falleció de un paro cardíaco pero existen otras especulaciones. Su viuda Blanca Solís indicó que antes de su muerte, Javier Solís empezó a tener problemas en la vesícula pero tenía miedo de ser intervenido, por lo que evitó el quirófano y se sometió a rigurosas dietas. En 1965 su situación de salud se agravó justo, había terminado la película Los tres mosqueteros de Dios. Tras cambiar de tratamiento tuvo una notable mejora y comenzó a filmar la película Juan Pistolas, misma que lo obligó a cabalgar y hacer esfuerzos indebidos, lo que ocasionó que los dolores regresaran y se acrecentaran. Javier Solís fue internado debido a la gravedad de su condición y finalmente falleció por un problema en el corazón el cual no habían identificado. Otra teoría apunta que Javier Solís murió porque desobedeció las indicaciones del doctor, pues supuestamente cuando una enfermera entró al cuarto encontró al cantante comiendo hielo, de inmediato lo reprendió por la acción y después de un largo suspiro se dejó caer en la cama y nunca más volvió a levantarse. Aquel 19 de abril de hace 52 años, todas las estaciones de radio reprodujeron la inigualable voz de uno de los tres grandes de la música mexicana para anunciar que Javier Solís había muerto. Aquel 19 de abril de hace 52 años, todas las estaciones de radio reprodujeron la inigualable voz de uno de los tres grandes de la música mexicana.